La izquierda marcha unida hacia el 2026 detrás de la paranoia de Petro. En el alto gobierno describen los últimos días del presidente Gustavo Petro como solitarios. Tiene poco contacto personal con los ministros y se enfoca en sus crecientes denuncias sobre un supuesto golpe de Estado. Si se trata de una estrategia, no ha sido consultado con un equipo de asesores ni con el gabinete, le dijo a la silla un alto funcionario del gobierno con asiento en el Consejo de Ministros. Según la narrativa de Petro, el golpe empieza a ejecutarse mañana. La orden empezará en el Consejo Nacional Electoral, CNE, donde se discutirá la ponencia que le formula cargos a la campaña Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos. Es poco probable que los magistrados tomen una decisión de fondo, según fuentes involucradas directamente en la discusión. Los tiempos son apretados y la defensa de la campaña Petro tiene muchas cartas para dilatar el proceso hasta que la investigación prescriba. En todo caso, el CNE solo puede imponerle sanciones administrativas al presidente, no destituirlo. Pero Petro ha escogido el camino de denunciar un golpe, e incluso dice que en los próximos tres meses lo pueden matar. Lo tildan de loco, pero ayer, en la Asamblea del Petrismo convocada en la Universidad Nacional, dio detalles sobre un supuesto operativo para detonar dos bolquetas con explosivos y asesinarlo. Más allá de sus palabras, no hay prueba de ello, pero en el bloque de izquierda suenan como palabras cuerdas. Detrás de la diatriba, Petro impulsa una estrategia para unificar a la izquierda y movilizarla de cara a sus próximos enfrentamientos con el establecimiento y las presidenciales del 2026. Petro lidera una plataforma de campaña en busca de una izquierda unida. Petro llegó al poder gracias a un mensaje de cambio, a una serie de alianzas con la política clientelista y a la unidad de la izquierda. La Asamblea del Petrismo fue otro escenario para que el presidente insistiera en la unidad del progresismo como una condición sin la cual no pueden competir en el 2026. Lo hizo antes en la última Asamblea de Colombia Humana, su partido, que decidió unirse al hipotético partido único del Pacto Histórico. Con esto, Petro les metió presión a los demás partidos y movimientos de su coalición para tomar una decisión pronto frente a la unidad, en medio de ruidos de divisiones y pugnas internas. La constitución y la unidad son nuestras únicas armas, dijo desde la Nacional. La unidad progresista seguirá siendo promovida con este tipo de eventos, una combinación de rendición de cuentas y proselitismo que tiene a Petro como protagonista. La senadora Gloria Flores, presidenta de Colombia Humana, marcó el camino. En una conversación informal con sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Flores les explicó que el gobierno va a empezar a anunciar sus políticas en las regiones con asambleas similares. La de ayer funcionó como una plataforma de campaña para los presidenciables del petrismo. En la mañana, su protagonista fue Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, DNP. López le lanzó ardos a los gobiernos Santos y Duque por el crecimiento del servicio de la deuda, y al Congreso por no aprobar la ley de financiamiento. La quieren tumbar para tumbar al gobierno, dijo luego de una presentación de una hora sobre su lectura económica y social del país. López estuvo acompañado de otros presidenciales del Pacto Histórico, como la senadora María José Pizarro y el representante David Racero. Pizarro, una de las más aplaudidas de la asamblea, se acercó a una de las vallas para saludar y tomarse fotos con los asistentes, entre ellos, un grupo de hombres jóvenes que dijeron pertenecer a la primera línea, el grupo de choque que se enfrentó a la policía durante las protestas contra Duque. La asamblea también tuvo espacio para nuevos alfiles petristas que quieren ser presidentes, como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien defiende línea por línea las teorías de Petro sobre el golpe de Estado y el plan que existe para asesinarlo. El cambio no ocurre en cuatro años, requiere esfuerzos continuados, y en especial defenderse de los reaccionarios que quieren tumbarnos, le dijo el exalcalde a la silla. El protagonismo de estas figuras lo complementa a una creciente organización del movimiento social. La asamblea del petrismo fue convocada también por los grandes sindicatos, como la CUT y FECODE, los indígenas de la Minga, claves para las marchas en el suroccidente del país, y por organizaciones estudiantiles, entre ellas, activistas del cambio. El colectivo digital fundado por Xavier Vendrell, el político catalán investigado por corrupción y terrorismo en España. Los mensajes del presidente cohesionan políticamente. Siempre va a ser mejor para la acción política tener identificado un contradictor más claro, dice el representante por Bogotá, Gabriel Becerra, del pacto. Es claro el plan que existe para no permitir el cambio. Petro promueve nuevas presiones populares a las instituciones públicas. Multitudes que rodeen al poder, fue la orden del presidente a sus bases reunidas en la nacional. El antecedente más concreto de estas palabras fue el asedio a la Corte Suprema de Justicia. Petro incentivó que sus simpatizantes bloquearan la salida de los magistrados hasta que eligieran una nueva fiscal general entre las candidatas de su terna. La presión generó el rechazo unánime de las altas cortes y lo obligó a ordenar una intervención a la fuerza del antiguo ESMA contra sus propios seguidores. El próximo contradictor claro identificado es el CNE. El golpe de las corbatas le llama al presidente al proceso que se adelanta en contra de su campaña al interior del órgano electoral y que también salpica varios de sus alfiles. Entre ellos, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña Petro, y al superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, es presidente de Colombia Humana. Sin embargo, el CNE no puede bajo ninguna circunstancia destituir a Petro. No es cierto, como dice el presidente, que su fuero constitucional haya sido violado o esté en peligro. El camino para acusarlo y eventualmente juzgarlo sigue estando en el Congreso. Es un privilegio que desde la Constitución del 91 hectáreas bloquea o cualquier intento de enjuiciar a un presidente. La investigación a la campaña Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sigue en sus etapas preliminares. El 12 de septiembre, la comisión anunció que retomará la práctica de pruebas en el caso, retrasado desde el 2023 por suspensiones y recusaciones. Pero, además, dos de los tres representantes que la lideran, Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, son congresistas del pacto. Sin embargo, el presidente insiste en su teoría. Y sus aliados la compran. Lo hacen dirigentes históricos, como la senadora Clara López, figuras emergentes como la senadora Pizarro y el representante Becerra, cercano a las bases rurales del pacto, y grandes sindicalistas como Fabio Arias, presidente de la CUT. Hay unos pasos y unas amenazas que se están dando. Nos debemos organizar para mantener la democracia en Colombia, le dijo a la silla en Min Minas, Andrés Camacho. En la cabeza de Petru están las crisis institucionales que han sacado del poder a presidentes de izquierda de la región, como Dilma Rousseff en Brasil, o Pedro Castillo en Perú, quien intentó dar un autogolpe antes de que el Congreso lo destituyera. Por esa razón habla de términos como laofare, anticipando un enfrentamiento con instituciones con funciones jurisdiccionales, como el CNE o las altas cortes, aunque no tengan ninguna potestad para destituirlo. En las teorías del laofare, los medios de comunicación juegan un papel de validadores del golpe. Por eso Petru viene aumentando su enfrentamiento con la prensa tradicional, y la contrapone con un universo de medios digitales y comunitarios a los que está alineando con promesas de pauta oficial y grandes dosis de ideología. Es un terreno que Petru abona para los próximos choques institucionales que puedan darse, el debate sobre la aprobación del presupuesto desfinanciado para el 2025, la nueva puja por una reforma a la salud que sigue sin consensos amplios, o el estudio de la Corte Constitucional a la reforma pensional, el gran logro social de su gobierno. El 19 de septiembre, el gobierno está promoviendo una nueva movilización para defenderla. El presidente ha vuelto a poner, una vez más, el tablero de juego en la calle.